Hola chicos, aquí Carta de Cadena Os traigo aquí un vídeo de uno de los juegos que anunciaron durante el E3 Concretamente es Cristales, ¿vale? Tened en cuenta que Cris y Tales están separados en la búsqueda Y como podéis notar estoy un poco ronco Así que puede ser que me escuchéis un poco diferente hoy Vamos a probar El juego consiste en, por lo que tengo entendido Usar los conceptos del pasado, el presente y el futuro Al estilo de que, por ejemplo, si envenenamos a uno en el presente Podemos enviarle al futuro cuando el veneno ya lo ha matado O si nos encontramos un enemigo muy poderoso Lo podemos mandar al pasado cuando todavía era débil Y pelear contra él Entonces ahora veremos a ver como va la cosa Tiene pinta de que voy a tener que utilizar el mundo Esto es una gran lucha, Cris Bell, hora de usar tus nuevas habilidades Se supone que el que está hablando Ah, está ahí abajo Es una rana Be swift, be precise First, select attack And then choose your target Vale Finalmente, just as the attack connects Press the button one more time to do a double slash Vale, es en plan Justo antes de golpear Dale otra vez al botón Para dar un doble corte Muy bien, Cris Bell Muy bien, Cris Bell Pero estoy afraid de que nuestro trabajo no esté terminado aquí Si os fijáis, abajo a la izquierda tenemos la vida y la magia Ah, por cierto, abajo en la descripción os dejaré el enlace para que podáis probar la lengua Hola, mi nombre es... Dime si hemos sobrevivido ¿Sabes cómo luchar? Déjame mostrarlo Un zumo No, creo que vamos a intentar atacar a uno Ah, que los tornos van pasando Aparte ¿Y tú tienes habilidades? Sí, lo tienes Vamos a probar el de agua ¿Qué ha hecho? Creo que se ha aumentado su defensa contra el fuego Con lo de la magia no tiene pinta de que funcione lo del doble golpe Ahí, esos son dos menos de ellos He estado chasing esas cosas desde que fui a St. Clarity Tenemos que pararlos antes de llegar a la ciudad Y exactamente cómo planas de hacer eso Hold tu tierra Ellos no van a pasar por nosotros Oh, mira, Volcano Ellos rompieron nuestros pobres goblines Qué adorable ¿Podemos los guardar? Gali, hablamos de esto No más petos hasta... Hasta que los paro de matrimonio Ah, sé, sé, sé Solo quiero jugar No es mi culpa, ellos también son tan... Squishy Oh, y eso es por eso que no podemos tener cosas bonitas Ok Vamos a probar de hacer ataque No funcionó No funcionó No podemos tocarlos Sí, ya lo había imaginado Igual necesito utilizar específicamente magia Vamos a probar la magia de fuego No, tampoco nada No, tampoco nada Amateurs No podemos tomar mucho más de esto Pues si solo te ha quitado 20 puntos Y te quedaron todavía 80 Cristales Igual son los cristales Lo de viajar en el tiempo Y te quedaron todavía No pues se quedaron Sí, qué verdad Y le edificio Y te quedaron Es... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Espera! ¡Muy Rose! ¡Chris Bell! ¡Chris Bell! ¿Dónde estás? ¡Chris Bell! Mejor no seguirla esperando. ¿Dónde está el ciego? Bueno, supongo que tenemos que ir a... ¡Suscríbete a tu abuelo, Chris! Bueno, vamos a pasar entre las flores... Si cojo todas las flores ahora mismo, quizás... ¡Tengo que ir! Vale, nos hace el recordatorio. ¿Qué pasa es que yo no veo que la rena esté por aquí? Me imagino que seguramente habrá que salir de la zona. Uf, os lo he dicho. Estoy... No había... no había visto. ¡Chris Bell! ¡Buenos días, Marco! ¿Habéis visto un pequeño rojo azul? ¿Un rojo? ¡Eso, claro! ¿Para que usar una taza de top? ¿Carre una Rose? ¿Una taza de top? ¡Eso no! Un poco muy específico, ¿no? ¿Para que probar el estrés de la mayor? ¡Hay siempre algo que se va a pasar ahí! ¡Para que probaré! ¡Gracias, Marco! ¡Pero desgraciarte! ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? ¡Eso es lo más interesante que escucho todo el día! ¡Vamos a probar la herida por aquí! Vale, tampoco es por aquí Vea la herida por aquí Vea la herida por aquí ¡Mira la herida por aquí y aquí! Vea la herida por aquí... Vea la herida por aquí, ¡Vamos a la herida por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Solo no! ¡Solo que se queda de ordenador! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Sí, sí, buenas noches y todo eso. Vale, Perpintero. Pero aquí no parece que puede hacer gran cosa. Tampoco parece que podamos acceder a una tienda. Vamos a probar por donde el bebé. Él va a adquirir esto un día. Debería ayudarme a cuidarlo. ¿Y si seguimos por aquí? Tampoco parece que no. ¡Préjate, no lo sé! Piensa en el futuro. No solo se van a renovar a la tierra. ¡Sí! ¡Soy la orfana, las barras... ¡La toda ciudad! Tu futuro arruina la tierra, arruina el agua. Las barras de gafas están agotando nuestros verdes. Poder, poder, tu industria preciosa, eso es lo que te preocupes ahora. ¡¿Cómo se sientas? ¿Dónde está tu prueba? Vea alrededor de ti, vea a nuestras plantas. Entonces vendrá tu tierra, Robert. No te dejes que te preocupes. Es lo mejor para la ciudad. Es lo mejor para alguien, pero no para... ¡Ahora ve aquí, nunca! ¡Mister Mayor, tenemos un visitante! ¡Hola Crisbell! ¿Qué te... ¡Hola, señora Lana! ¡De supuesto que estabas! Probablemente las plantas norteamericanas. Eso es donde van todas las pequeñas pestas. ¡Muy la señora a tu camino, Crisbell! ¡Oh, gracias! ¡Ahí está! ¡Ven para aquí! Vuelvemos a comer acas de rana. ¿Qué se ha vuelto a meter por aquí? Vemos, ahora me deja entrar. No. Vale. ¡Borritos campos! Ah, es la hija del agricultor que hemos visto antes Esta gana que es difícil de grabar Por un milagro. Supongo que el catedral es así como un lugar que... ...igual por aquí están los cristales estos del tiempo. Oh, qué bonito. Ah, fijaos, tenemos... ...tres perspectivas. A la izquierda tenemos... ...cuando es pequeñita... ...en medio cuando es adulta... ...y a la derecha cuando ya es mayor... ...anciana. Mírate, ahí está la rosa. Y ahí está la rara. ¿Qué está pasando? ¿Quién está haciendo esto? Ah, ahora tenemos las tres perspectivas. Actualmente, tú eres. Tú has abierto las cristales del tiempo, Crispell. ¿Y por qué una rara necesita tener parches? ¿Qué? Más preguntas. Bueno, ¿qué esperabas? ... ¿Quién está en la ciudad? ¿Quién está en la ciudad? La madre superior se preocupará. Ella estaría muy preocupada si viera que te vayas así. ¿Es otra esposa hablando? Si solo. Si solo. Pero, desgraciadamente, no. Confíjame, pequeño. ¡Vamos de pronto! No sé si os fijáis. No sé si os fijáis. En la parte central, tenemos el presente. En la parte de la izquierda, vemos las estatuas que se están construyendo, que es del pasado. Y a la derecha, vemos como las estatuas ya han empezado a crecerle todo tipo de maleza. De estar en el futuro. A ver, estamos viendo ahí la señora de cuando es joven. Aquí tenemos de cuando es ahora. Y si pasamos, ¿no la veremos ya? Ah, pues no. Justamente se congela ahí. En cuanto al niño... Ese es el futuro. Vale. Claro, tampoco podemos ver el pasado del niño. Ah, pero veo qué. He visto un poco lo suyo, eh. ¡Anda, mirad! En el pasado. Cuando ayudaba, me imagino, a su abuelo. Y en el futuro... ¡Wow! El puesto no sé que está en muy buenas condiciones. Vale, ahí tenemos el pasado, donde parece que está más animado. Aquí ya está algo pocho. Y aquí parece ser que ya no está... ...entre el resto. Ah, mírate. Esa es la señora de la carretilla del bebé. Y si pasamos... Está allá de cuando era joven. A ver, aquí el alcalde y demás. No están. Pero estoy viendo que la secretaria... Como que se ha vuelto malvada, ¿no? O una caballera, o no sé exactamente qué le ha pasado. Bueno, niña pequeña. Ajá. Claro, pero esos dos no están. No sé si significa que... ...en el futuro... ...ya no estarán... ...vivos. Que me imagino que puede ser el caso. ¿Listo? ¡Ah! Una poción. También es verdad que antes se me ha olvidado esto. Ah, ¿no hay aquí? Vale, la verdad es que es un guardia. Sí, incluso los diseños de las casas cambian, ¿eh? Vale, pues venga, vamos a salir. Vale, pues venga, vamos a salir. Uy, el mapa es curioso. Vamos. ¡Listo! Me ha dejando de... Él vive... Deberías que debieras dejarme... ... ... ... ... ... ¿y esto? porque aquí salen como me imagino que aquí podemos hacer algún tipo de interactuación una pasión de mana va, pues igual hay que intentar entrar en esa casa go away, I'm busy open the door, you pompous child we have important business Matias ¿un mago del tiempo? ahora, ¿quién podrías ser? Crisbell, eh, señor Crisbell ha open both crystals of time ridiculous, impossible why, not even I've been able to yet it has happened no, 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 no there's something else at work here can someone please tell me what's going on la están haciendo ir a donde quieren no, no, no le explican nada paciencia I am Wilhelm the Wise you, it seems, are a time age and while my powers have led to my youthful appearance yours are the gift to see possibility ah, vale, ella se puede mantener joven al menos la apariencia y parece ser que tenemos aquí a Crisbell con la posibilidad de las posibilidades de pasado, presente y futuro incorrect es un futuro posible bueno, si os tenemos que empezar a explicar aquí las líneas del tiempo, no acabamos, eh quizás una demostración práctica te va a ayudar take this seed and plant it over there ah, vale, seguramente la tenemos que plantar en el circulito que hemos visto antes tell me what do you see in the future a tree it's growing from the seed I planted exactly a glow fruit tree to be specific but take care it will only grow if you care for it otherwise it will wither and die so if I do something in the present I can affect the future obviously has that not always been the case now however you have the ability to see these future possibilities so choose your actions accordingly I should use this to check up on mother superior and my sisters they'll be wondering where I've gone and algo me dice que no va a tener un final feliz esto thank you Wilhelm yes yes go to your sisters you've given me much to ponder young mage pero aquí lo suyo sería ver exactamente como puedo mantener fijo uno de los tiempos a ver laras catedral chrisbell oro tiempo de juego inventario status equipo habilidades se quíe genial solo tiene uno de suerte bueno el juego va arrancando con bastante tranquilidad pero le veo posibilidades vale ese es el futuro como va a ver si yo entro por aquí lo veo hoy de cuando es joven luego si pasamos al siguiente uy aquí ha pasado algo eh chrisbell you had me mother superior you're okay well of course what's got you so excited child no i mean not yet i'm matthias yes he he was just here i need to find him at least give me the rose you spent all morning looking for yes mother superior now go find your friend and don't take all day you still have to prune these roses no no lo puedo replantar lo puedo replantar no ah ya lo tengo conmigo la rosa va parece que tenemos que buscar la rana otra vez Me imagino que vamos a tener que salir de aquí, para que nos salga de aquí. Pensaba que era mejor no obsesionar a tu madre superior con la apariencia de una esposa hablando. ¿Hmm? ¿Crisbell? No, quiero decir, sí, pero... Ví a su futuro. Abandonado, lleno. ¿Cómo podría suceder? No lo sé, pero veamos alrededor de la ciudad. Quizás tu... La casa de Miller y el barco de apotecario. ¡Están destruidas! Sí, bastante infortunadamente. ¿Infortunadamente? Los Millers están sin hogares. Sin el apotecario, la ciudad no tiene medicina. Solo en el futuro. Y solo si te dejes que suceda. Si te dejes que suceda... Pero... No, estás bien. Claro, está en la fase de asimilar... ...exactamente como va todo. A ver, quiero ver qué pasa si... No hay nada. Vale, no funciona. Vamos a ver la guardia que había por aquí. Vale, nada Quizá deberíamos probar en los campos O igual con el carpintero Vale, pues vamos a probar con los campos Los campos están vacíos también Ah, ella, cómo se ve Oh, ella tampoco está ¿También le va a pasar algo? No creo en coincidencias, Crisbell Especialmente... Vale, y no me puedo... No, parece que no puedo meterme por detrás del altar Ah, vale, espera Igual hay que hablar con el carpintero Al fin y al cabo, si las casas están destruidas Yeah, yeah Can you help me? A problem? Great What? They're rotting away from the inside In a few years, there won't be You saw rot on the inside? Sounds like someone's been telling you stories about Ash Blight Happened back when I was a kid Would have lost most of the town If the old apothecary hadn't brewed up A batch of greenleaf tonic Can you make some? Do I look like an apothecary? Go ask June, she's a... Charming Vale O sea que deberíamos hablar con el hombre que está sentado Ahí, lo he sentado Why would someone do... Excuse me, I was... You in half the town No, no, I can't Someone tore the labels off of my mushrooms That sounds bad Bad? It's terrible One of these is Red Button Good for digestion, great on a salad One of them is Ground Death Cap Even the tiniest bit could be deadly Of course, with no labels, it's impossible to tell them apart Can't you just throw them out and make some more? Sure, of course It would take weeks to find the mushrooms Days to prepare them I don't have time to redo it all Ah, tiempo precisamente Es algo que puedo utilizar My father used to do all of that He bottled and labeled them years ago I'm sorry Me too It would be nice to have help around here I try to keep everything the way he left it Sorry No wonder she's upset They all... I suppose Let me try something I can't see them in the past at all Allow me Press on to prepare... Oh Ahora somos la rana ¿Significa que puedo coger esto? Ah, creo La rana está Que aún es medio renacuajo Listen up That sticker I saw it today Some kids were playing with one I should tell Jun which one the death cap is Would she have any reason to believe you? No, you're right No, 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 no A ver Yo no puedo hablar con ellos, ¿no? Tal cual están ahora ¿Y si lo hago al revés? Anda, vaya sabor Time to put on my best mother Chris, check out You took that from Jun's Do you know what you've done? It's only a sticker You can't just take things from stores Ah, sí que estos niños se lo habían robado Especialmente no el apotecario Algunos de sus ingredientes pueden ser peligrosos Sorry, Chris This is as... Vale, y ahora hay que poner la etiqueta Miss June, encontramos tu label ¿Dónde encontraste? Some kids took it They just thought it was a cool skull sticker I don't think they meant any harm Of course they didn't What's done is done I'll talk to their parents about this later Thank you, Chris Bell This might be a good time to ask her about the tonic Eso, hay que preguntarle A ver Chris Bell was... Yes Do you know how to make greenleaf tonic? Of course Unfortunately, I don't have any glow for you It's very rare and it does not many uses for it But it's essential for greenleaf tonic Is there any glow fruit near Nareem? I wouldn't get your hopes up But ask Magda by the cathedral She knows the plan A ver, ahora que sabemos hacer lo del tiempo Me parece que realmente no hace falta There's the tree I... Ahí está Cógelo Here it is Now to bring it back to Chris Bell Y listo It's not much though It will have to do Let us go I have glow fruit That will do Here you go There's Thank you Fantástico Well, I... I thought you'd be... There's only enough to fix one house What can I do? Ah, yes Even with the crystals there is only so much you can do to help It appears you must make a decision How, Matthias? No matter what I choose One of those... You are a time mage, Chris Bell Decisions such as this They will not be uncommon O sea, vas a tener que decidir Exactamente qué es lo que reparamos No 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 I have one tonic and two ha... How do I... I would repair... Lo del apotecario. ¿Por qué os lo he dicho? ¿Si no hay medicinas? Lo que pasa es que ¿cómo lo hago para tomar la decisión? Tenemos este. Oh, si no, me parece que es este. Es que no sé qué decir. Claro, a ver, por un lado, es verdad que si no hay medicinas, habrá problemas. Pero por otro lado, tampoco quiero dejar aquí a una señora mayor sin casa. O sea, es lo de decidir si ayudar a muchos o ayudar a uno. En este caso, pues voy a decidir ayudar aquí. No sé. No sé. No sé. No tengo tanta tonica verde, pero quizás pueda encontrar otra solución. Gracias de nuevo, Crisbell. Bienvenido, June. Crisbell, mira. ¿Ves cómo tus acciones han afectado el futuro? Me imagino que el juego también te será del tipo que tiene múltiples finales. ¿Pero qué con los millers? ¿Dónde estamos...? Un problema en el mismo tiempo, pequeño. Recuerda, la mayoría de la ciudad queda no cambiada. Y no estamos más cerca de descubrir lo que sucede con la orfanía. Tenemos más problemas de inmediato para lidiar. ¡Mira! ¡Smoke! Las farmas están en fuego. Eso es lo que trae a Ash White a Nareem la última vez. ¡Tenemos que ir! Crisbell, espera. Ya sabes cuándo se encontrará aquí con los goblins, ¿no? Y en algún momento se agarra una espada, digo yo. Míralos. ¿Qué hacer esos dos ahí parados? No puedo... Crisbell, fuera de aquí. ¡Es los goblins! ¡Han torcido los bosques! ¡Vamos, chica! No hay nada que puedes hacer aquí. ¡Puedo ayudarme! ¡Puedo dejarme! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Puedes que los soldados de su trabajo! ¡Puedes que se accedan a las tareas! ¡Es correcto, Crisbell! Los cristales no van a ser suficiente. ¡Puedo ver a Wilhelm! ¡Vamos! 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 Los goblins se atacan a las farmas! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Puedo hacer algo? Pero... ¿está bien? Es cierto, creo. Con tu talento y mi entrenamiento. Quizás en unos años. ¿Tienes? ¡Los goblins se atacan ahora! ¿Por qué? Patiante. Tu tiempo, mage. Tente de actuar como uno. ¡Ridicioso! El suelo es mucho más poderoso para un novio. El descanso sería demasiado. ¡Claro! Te has pedido por mi ayuda, Frog. El suelo es la respuesta. Si la chica es todo lo que crees, puede bien sobrevivir. No importa, lo haré. Muy bien. Esto debería ser interesante. También he cambiado el estilo. Es curioso. ¡Claro! 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 ¡Claro mucho poder! ¡Puedo sentirla moviendo a través de mí! ¡Y justo en tiempo! ¡Claro, Crisbell! ¡Claro, los goblins! ¡Pero, Madre Superior! ¡Mas amigos! ¡Tengo que protegerlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la catedral! ¡Gracias, Wilhelm! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Truzamos de llegar la ciudad! Ahora deberías ser capaz de enviar a tus enemigos a los... Pero ha cambiado los ataques físicos para ataques mágicos. Os habéis dado cuenta, ¿no? Experiencia, dinero, vale. A ver si vamos a tener aquí una paradoja temporal, resulta que Christopher es la hija de Chris Ben. Déjame mostrarlo. Vale, ahí no le he dado bien. Si hago que ataque, ¿o tienes alguna habilidad? No, ataque. No es malo. Soy Christopher, por cierto. ¡Crisbell! Sí, es en tener habilidades. Bueno. Me voy a ahorrar un cristal del futuro. Ahí está. Digo que me voy a ahorrar un cristal del futuro. Más que nada. Porque, como sabéis, luego tenemos que pelear contra el dúo del escudo. Entonces, como no estoy viendo que vaya ganando puntos de este tipo, precisamente por ir pasando turno, pues... Tiene pinta de que igual se pelea hasta grupos de tres y no solo de dos, ¿eh? Ah, se me ha rellenado el indicador. O sea, que no hacía falta que estemos en los otros. Y exactamente... Bueno, esto es lo de antes, repetido. Y es cuando utilizamos el cristal del futuro. Porque el del pasado no estaba, ¿no? ¿Qué es esto? Me siento... ... fuerte. No dejes a tu guarda. Claro, el escudo está... ¿Están...? ¡Esto es imposible! Estamos perdiendo algo. ¡Los vuelvo al presente! ¡Los golpea con tu agua! ¡Aquí! Ya lo pillo. Repestá que... Tengo que poner... O sea, tengo que mojar el escudo. Y luego... ...hacer que viaje en el tiempo hacia adelante. Para que el escudo se oxide. ¡Esto no funciona! ¡Los golpea! ¡Puede! ¡El escudo es hecho de metal! ¡Una tu habilidad de agua y... ¡Lo he conseguido! ¡Puede! Sí, es lo que he dicho. Habilidad, agua. ¡Perfecto! ¡Ahora abrir el cristal futuro! ¡Qué típico! ¡Oh! ¡No! ¡Kahit! ¡Inclusión! ¡Habie! ¡Por de cuatro. ¡Ezat que se hicieron algo para nuestro晚上. ¡Trancígalo! Lo malo pido! ¡Heh! Ahí, crítico. Como se nota que la defensa ha bajado ahora. 80. Vale, ahí no me he sacado el crítico. Ahí, perfecto. Vale, ahora sí que hace falta que se curra un poco. Ahí se nota mucho la reducción del daño, ¿eh? Si lo hacéis bien. Uy, se quedó muy bien, ¿eh? Ah, venga, ¿y no me subes a nivel 2? Que ya sé que es una demo, pero lo suyo es después de subir el primero, ¿no? ¿Es eso tú? Anton, ¿ahora ves? Lo que he hecho, ¿crees que yo he traído a estos monstruos a Nareem? Sé que esto fue tu forma de obtener la agricultura. Y para qué lo quieres saber, ¿eh? Lo sabía. Mira, esta secretaria es... Tiene algo sucio encima, ya veréis. Mentira, tú lo que quieres son los poderes y la espada. Seguro. ¡Vamos a ir, ahora! ¡Vamos a la Catedral! ¡Vamos! 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 Shtir, tu nuevo amigo interesante aquí nos ha dicho un montón de cosas ya. No voy a decir que entendiera todo esto, pero estás segura. Eso es todo lo que importa. ¿Segura? Quizás por ahora. La Empress no va a parar con Narim. ¿La Empress? La Empress del tiempo. Un flujo formidable y mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Y esos idiomas en la ciudad están demasiado ocupando los dedos a ver que salen sus espacios de suerte. ¡Suscríbete a ella si quieres! ¡Claro! No seas malo, chico. Necesitas toda la ayuda que puedas obtener. Lo que significa, supongo, que también voy a ir. ¡Voy a? No puedo ir. No puedo ir. La orfanía. Mi familia. No hay malo que llegue a tu hermana, dear. No mientras yo vivo. Pero, Mata Superior, no es solo eso. ¡Mata! Matías, le diga a ellos! Matías? ¿De dónde he ido? Es lento, ese hombre. Incluso para un higure. Se va a pasar pronto. Cuéntalo. Los soldados estarán aquí pronto. ¡Rupe, chico! No... Ok. Voy a. Pero voy a volver. Te prometo. Te mejor. Las rosas todavía necesitan prudimiento. No supongo que me ha olvidado. Ahora,puedes moverme. Gracias por ver el video. Vale. El juego ha dejado bastante claro lo que es las posibilidades que va a tener en las batallas y todo, ¿vale? Es un detallazo, por ejemplo, la remota posibilidad de si mojas el escudo y luego aplicas lo del futuro, que el escudo se oxide. Está muy bien pensado. Y bueno, como aún falta un poco para que salga el juego, no sé si va a salir en español, pero si sale es bastante probable que os lo traiga. Porque la verdad es que me ha gustado. Y bueno chicos, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido el juego, ¿vale? Si también creéis que tiene posibilidades, like si os ha gustado el video y creo que el resto ya os lo sabéis. Nos vemos en el próximo video. Encadenados a mi canal.